¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero sentir tu piel Quiero ver si tú sientes lo mismo que yo Cuando hacemos el amor No quiero prometerte lo que no puedo cumplir Tengo un corazón que quiero entregarte baby Piénsalo, no quítalo, si quieres sumérselo Que el resultado seré yo Y no vas a encontrar otra persona que te pueda ofrecer Mi amor tarea Acepta lo que tú y yo hemos nacido para... Juntos estar Y no vas a encontrar otra persona que te pueda ofrecer mi amor también Acepta lo que tú y yo hemos nacido para juntos estar Y quiero conocerte, y quiero sentirte Y quiero ver si tú sientes lo mismo que yo Y quiero conocerte, y quiero sentirte Y quiero ver si tú sientes lo mismo que yo Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor bailando Tú y yo tirados en la arena rozando Y que vos, amor, yo pique en el mar un tesoro Te dejaremos poner que te amore poco a poco Hoy soy tan mal y cosas en el estómago Cuando mire y te lo veo como un mundo Y una frase que me te lo he contado Yo quiero conocerte, baby, por ser feliz de caminar Y quiero conocerte, y quiero sentirte Y quiero ver si tú sientes lo mismo que yo Y quiero conocerte, y quiero sentirte Y quiero ver si tú sientes lo mismo que yo Y quiero conocerte, y quiero sentirte Y quiero ver si tú sientes lo mismo que yo Conocemos el amor Oh, 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 oh Conocemos el amor Oh, 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 oh Conocemos el amor Y veganero Está besando con Arjan y Kemp Lo fantástico Lo hay en shock, la ley El arquitecto musical Robert Claylox Lo fantástico Es recalcó Lo fantástico Lo fantástico Lo fantástico